Una noticia inesperada. Estoy embarazada. Reacciones adversas. Pues haber pensado en eso antes de acostarte con nadie. Un futuro incierto. Creí que estaríamos juntos para siempre. Y demasiada responsabilidad. Te siento haberte defraudado. Para alguien que debería estar jugando. Hace falta mucha voluntad para querer a alguien. Más de lo que te quieres a ti misma. Sobre todo cuando no eres más que una niña. La, 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 la. Una fresita, otra fresita. ¡Oye, que hambre! ¡La vida! Mochila Seven. ¿Y tú? ¿Qué llevas dentro? He visto lo que haces con las naranjas. Si te traigo una vaca, le sacas la leche. Nuevos Cuetra Fletch. Cereales vestidos de galleta. Los cereales más bestias. Este año vuelve al cole con la nueva colección Bratz. Mochilas, estuches y trolleys con todo el glamour, la moda y el diseño. Es Bratz. Si quieres ser el héroe de tu clase, la vuelta al cole es con las tortugas ninja. Llévate las mochilas, trolleys y estuches de tus héroes favoritos. Entra por la banda a recatar, portero, dispara y gol, vaya crack. Y todos los cracks de la liga están en los cromos de colecciones este. Madre mía, qué colección. Este es nuestro fútbol. ¿Quién quiere Duwap? Yo quiero uno. Como a ti te gusta. Esponjoso, con mucha leche y deliciosas pepitas de chocolate. Duwap de la Bella Yasso. La merienda más divertida. Ahora Vanet te trae a los campeones de la liga. Colecciónalos. Reúne cuatro puntos, llévalos a tu kiosco y consigue gratis un sobre con las fichas de la liga de Mundicromo Sport. ¡Eh, eh! ¡Qué rabia! ¿Desayunamos? Prunes cereales. ¿Son de chocolate? Son de super chocolate. Crunes cereales. La libertad sabe a chocolate. ¿Recuerdas todo lo que aprendiste de esta abeja? Compártelo con tus hijos mientras aprenden a amar la naturaleza. Primer fastículo y DVD por solo 2,95 euros. RBA. Y vamos ganando la competición. Cuando el cocodrero es otro pasa montón. ¡Rápido, Coco! ¡Una solución! Con Choco Crispy la leche se convierte en mágico chocolate. La jirafa enotizada va por todas. ¡Qué pasada! Con Choco Crispy gana la jugada. ¡Mmm! ¡Choco, Choco Crispy! Colecciona los biciclips de los Simpsons. Gratis en los paquetes de Kellogg's. ¡Mulan! ¿Quién quiere Duwap? Yo quiero uno. Como a ti te gusta. Esponjoso, con mucha leche y deliciosas pepitas de chocolate. Duwap de la Bella y Aso. La merienda más divertida. Piecito y sus amigos han vuelto... ¡Sí, sí, sí! ...en una nueva aventura. ¡Sois nuestros amigos! En busca del Valle Encantado. La invasión de los Diminosaurios. Consíguela ya en DVD. ¡Cole, chicos! ¡Ay, con Orpilla! Vive un montón de aventuras con Aprendilunis. Los fascículos y CD-ROMs de los LUNIS con los que aprenderás a contar, pintar, leer y cantar mientras juegas con tu ordenador. Aprendilunis. Primer CD-ROM y fascículo, solo 2.99. Eres un loco del cacao y te gusta el cereal. Tenemos lo que te gusta, solo hay que destapar. A la leche, pulé, pa' le vamos a añadir el cacao con cereal, que es la energía para ti. Todos diferentes, somos mi amigos. Si siempre lo que nos gusta es tomar reserva tida. Si no es pulé, va, te va, te va, te va. La super familia. Toma, una manzana. Llega Frutti, una deliciosa crema de frutas sin azúcar añadido. Increíble, hay más mamá. Hay de melocotón, de fresa, de manzana, para el cole. Nuevo Frutti, la fruta de bolsillo, de Hoover. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí con el día que hace? Venga, fuera. Ahora tienes tus Chocapink de siempre en una ligera y crujiente barrita con una fina base de leche, para que los disfrutes a tope, donde quieras. Barritas de cereales Chocapink, Nesquik y Golden Grahams. Una nueva forma de libertad. Buscamos un personaje simpático, un perro. No, un perro guardián. Mejor un gato. ¿O un gato robot? Sí, el futuro. ¿Y si vuelan? Bah, eso no existe. Pues sí, porque ahora por cada menú infantil con Pepsi Boom que pidas en Pizza Hut, podrás llevarte uno de los miles de peluches, Doraemon. Además, podrás coleccionar sus figuritas. Pepsi Boom. Sin cafeína. Ahora con Bojicao llegan los Pickers y sus poderosas Master Balls. Tira. Engancha. Y gana todos los Pickers de tus colegas. Bojicao, engánchalo si puedes. ¿Quieres llegar a ser así de bueno? Pues sigue practicando. Toma un desayuno completo con Frosty's. Haz ejercicio entrenando duro y demuéstrate lo que eres capaz. Brutal. Vuelve al cole con las perfectas Kellogg's. Búscalas. Un terrible conflicto se cierne esta noche sobre el mar de la China. Bojo, bojo. Pierce Brosnan. Pretendo impedir una guerra. 007. El mañana nunca muere. Esta noche a las 10 menos cuarto. En Antena 3. Un secreto de familia guardado durante años. Ahora sí voy a poder ver el espejo. Ese espejo es muy especial y solamente se puede usar una vez. Hasta que... Dírate el espejo. ...su deseo se hizo realidad. La mujer en el espejo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Antena 3. Llevan todas las vacaciones saliendo a la playa, al campo, a la piscina. Han salido al cine, a los campamentos de verano, a montar en bici, a jugar con los amigos, a cenar con vosotros por ahí, a las fiestas del pueblo y algunos incluso hasta han salido del país. Pero ahora llega la hora de entrar y mientras abren la puerta que en el futuro les abrirá a todas las demás, estaremos a su lado. Septiembre. Antena 3. Volvemos con ellos al cole. La, 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 la. Una frisita, otra frisita. La, 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 la. ¡Oye, que hambre! ¡La vida! Mochila 7. ¿Y tú? ¿Qué llevas dentro? No deberías comer con las manos. Es de mala educación. Nuevos Cuetara Flex. Cereales vestidos de galleta. Los cereales más bestias. Para todo aquel que sea demasiado pequeño, demasiado grande o demasiado lento. ¡Mueve esa máquina! Este es tu equipo. Una pandilla de pelotas. Entra por la banda de recatado, portero, dispara y gol. ¡Vaya crack! Y todos los cracks de la liga están en los cromos de colecciones este. ¡Madre mía! ¡Qué colección! ¡Este es nuestro fútbol! ¿Quién quiere Duwap? Yo quiero uno. Como a ti te gusta. Esponjoso, con mucha leche y deliciosas pepitas de chocolate. Duwap de la Bella Yasso. La merienda más divertida. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí con el día que hace? Venga, fuera. Ahora tienes tus chocapites siempre en una ligera y crujiente barrita con una fina base de leche. Para que los disfrutes a tope, donde quieras. Barritas de cereales Chocapic, Nesquik y Golden Grahams. Una nueva forma de libertad. Ahora Vanet te trae a los campeones de la liga. ¡Coleccionalos! Reúne cuatro puntos, llévalos a tu kiosco y consigue gratis un sobre con las fichas de la liga de Mundicromo Sport. Brad Colección Dinamita. Demuestra que eres una chica atrevida y marca tu estilo personal. Tus Brad son pura dinamita. Súbete en nuestra moto y alucina a todos con tu pasión por la moda. Brad Colección Dinamita, de Bandai. ¡Sí! Creo que necesito un trago. ¡Se ha visto! ¡Pásate al Esquik! Vuelve al cole con tu kikiflauta. Gratis en los estuches grandes. Ahora con Bojikau llegan los pickers y sus poderosas Master Balls. ¡Tira! ¡Engancha! ¡Y gana todos los pickers de tus colegas! Bojikau, ¡engánchalo si puedes! Érase una vez un inquieto príncipe que nunca se quería ir a la cama. Hasta que un día su mamá, la reina, descubrió el jabón líquido Johnson's Baby Dulces Sueños. El baño caliente y el aroma a lavanda y manzanilla transportaron al príncipe a la tierra de los sueños. Nuevo jabón líquido y loción Johnson's Baby Dulces Sueños. Y vamos ganando la competición, cuando el cocodrilo es otro pasamontón. Rápido, Coco, una solución. Con Choco Crispy la leche se convierte en mágico chocolate. La jirafa enotizada va por todas. ¡Qué pasada! Con Choco Crispy ganará jugada. ¡Mmm! ¡Choco Choco Crispy! ¡Colecciona los biciclips de los Simpsons! ¡Gratis en los paquetes de Kellogg's! ¡Mulan! Eres un loco de cacao y te gusta el cereal, tenemos lo que te gusta, solo ese destapar. A la leche, puleba, le vamos a añadir el cacao con cereal, que es la energía para ti. Todos diferentes, somos muy amigos y siempre lo que nos gusta es tomar resto batido. Amigos, puleba, te va, te va, te va. ¡Y, uh! Johnson's Baby Dulces Sueños con Lavanda, un baño caliente y el príncipe se fue a dormir. Nuevo jabón líquido, loción y champú Johnson's Baby Dulces Sueños. ¡Coleccitos! ¡Ay, con orpilla! Vive un montón de aventuras con Aprendilunis, los fascículos y cederons de los lunis con los que aprenderás a contar, pintar, leer y cantar, mientras juegas con tu ordenador. Aprendilunis, primer cederon y fascículo, solo 2.99. La super familia. Toma, una manzana. Llega Fruity, una deliciosa crema de frutas sin azúcar añadido. Increíble, hay más mamá. Hay de melocotón, de fresa, de manzana, para el cole. Nuevo Fruity, la fruta de bolsillo, de Hoover. Cada día, en algún lugar, un niño descubre que una Oreo se destapa, se chupa y se moja en leche. Y la reacción es siempre la misma. Una gran sonrisa. Y también, Oreo bañadas. Pruébalas. Buscamos un personaje simpático, un perro. No, un perro guardián. Mejor un gato. ¿O un gato robot? Sí, el futuro. ¿Y si vuela? Eso no existe. Pues sí, porque ahora por cada menú infantil con Pepsi Boom que pidas en Pizza Hut, podrás llevarte uno de los miles de peluches, Doraemon. Además, podrás coleccionar sus figuritas. Pepsi Boom. Sin cafeína. ¡Eh, eh! ¡Qué rabia! ¿Desayunamos? Crunch cereales. ¿Son de chocolate? Son de super chocolate. Crunch cereales. La libertad sabe a chocolate. Con Danonino, aprender es divertido. P-D- ¡Policía! D-D- ¡Dentista! F-D- ¡Pupolista! Ahora, además de en tus Danonino Petit para beber, también encontrarás los imanes de las profesiones en el nuevo pack de 12 de Danonino. ¡D-D-Bomperos! ¡Arriba, arriba! Únete al club de las Wings para una vuelta al cole mágica. Descubre mochilas brillantes, fantásticos troleys y estuches muy coloridos. Deja que las hadas te acompañen. Si quieres ser el héroe de tu clase, la vuelta al cole es con las tortugas ninja. Llévate las mochilas, troleys y estuches de tus héroes favoritos. ¿Recuerdas todo lo que aprendiste de esta abeja? Compártelo con tus hijos mientras aprenden a amar la naturaleza. Primer fastículo y DVD por solo 2,95 euros. RBA Chicos, ya está aquí la nueva película de Disney, Tarzán 2. Descubre cómo era la vida de Tarzán cuando era niño. Tarzán 2 ya en DVD Disney. Consíguelo ya. De las mujeres no se le iba uno nunca. Yolanda está embarazada. Coño, que me estoy mareando. ¿Tú nunca estás de acuerdo? Porque soy muy exigente. Exigente no sé, pero Jeta... Me gustó. ¿Gustarle? La tienes loca. ¿Tú te has hecho pruebas de ADN? ¿Y tú la dan a rana? A Tortas con la Vida. El martes a las 10 menos cuarto en Antena 3. Llega Color Spray. La forma más divertida de realizar fantásticos y coloridos dibujos. Con Color Spray pintar nunca había sido tan fácil. Coge el aerógrafo. Elige entre las varias plantillas. Aprieta el botón. ¡Mira qué guay! Haz también tus propias camisetas. Color Spray de... Una noticia inesperada. Estoy embarazada. Reacciones adversas. Pues haber pensado en eso antes de acostarte con nadie. Un futuro incierto. Creí que estaríamos juntos para siempre. Y demasiada responsabilidad. Me siento haberte defraudado. Para alguien que debería estar jugando. Hace falta mucha voluntad para querer a alguien... Más de lo que te quieres a ti misma. Sobre todo cuando no eres más que una niña. Estás en Club C. Pon en tu móvil lo más exclusivo. Juegos, imágenes, melodías. Envía alta al 5-115. Recuerda, alta al 5-115.